El gerente del proyecto Chirapura, Juan Luis Silva, señaló que este 14 de septiembre Proinversión estaría dando a conocer las empresas interesadas en realizar el proyecto para afianzar el reservorio de poechos, obra que tiene un costo de 622 millones de soles. Capturan a banda de los cojos en Castilla, sujetos habrían robado trimóvil y extorsionaban a propietario para devolverlo, operativo estuvo a cargo de la Divincri Piura. El fenómeno del niño ya habría iniciado en Piura, así lo afirmó el meteorólogo Héctor Yauri, quien precisó uno de los factores serían las fuertes radiaciones solares que se presentaron en nuestra región en la última semana. Piura no soportaríamos 32 grados diarios. Tras la decisión tomada el último lunes por el alcalde Oscar Miranda en sesión de consejo, el cual dio por aprobado el dictamen que autoriza la firma del convenio de delegación de facultades al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para iniciar el proceso de concesión de la empresa prestadora de servicios Grau, la regidora de la oposición, Kelly Morilla, respondió a la transgresión.